Señores Chobines, bienvenidos a otro video Yo sé que este poema les va a encantar Les va a fascinar Les va a llevar a un estado de éxtasis Los caco están ready La mami están ready Y en la calle estamos ready Yeah, yeah, andamos ready One, two, get ready Come on Oh, 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 oh Rompé, 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 granguilla Rompé, rompé, rompé El cuerpo ya lo rompé, rompé, rompé Granguilla Oh, you're right Si eres nuevo, ya sabes qué hacer Suscríbete en algún botón que se encuentra aquí abajo Que dice suscribirse Dale like a este video Y compártelo, por favor Eso me ayudaría Muchísimo Señores Chobines Hoy vamos a hablar sobre un tema Del que todo el mundo Alguna vez en su vida Se quiso hacer O se quiere hacer Señor Manuel Alejandro Díaz De lo que vamos a hablar Eh... Tatuajes, hijo No, cabrón Vamos a hablar sobre los cambios de sexo Ok, no Vamos a hablar sobre lo que son los tatuajes Empecemos Señores Chobines Hay algunas personas que no están muy enteradas de todo esto Tengo muchos amigos que están tatuados Como yo Como el señor Manuel Alejandro que está ahí detrás de cámaras Tenemos tatuajes Hay algunas personas que no saben Desde ahí Como duele un tatuaje Y depende también las zonas Tengo muchos amigos que se quieren tatuar O sea que no tienen tatuajes Son pieles vírgenes por así decirlo Y no saben cuánto duele Y todo ese proceso de lo que es un tatuaje Y esos amigos de por sí Se quieren tatuar todo el cuerpo Y no me imagino Cómo es que ellos van a reaccionar Porque ellos ya se me han acercado Y me han dicho así Como es viejo Vente yo que te has hecho otro tatuaje Mira yo no tengo tatuajes Pero viejo me quiero tatuar todo esto Así todo esto Me quiero tatuar aquí un búho Un búho aquí Y aquí me quiero hacer un elefante así Bien, bien pdero así Un elefante Viejo no mames Hazte un tatuaje más pequeño Te va a doler la vida Ah pero viejo Te has tatuado toda la espalda No, no creo que me duela tanto Huevón es mi décimo tatuaje O sea yo ya estoy acostumbrado Esta parte va dirigido directamente Hacia las chicas Chicas por favor escuchen Si se van a tatuar Y va a ser su primer tatuaje Por favor Por favor se lo digo Encarecidamente desde mi corazón Tatuado Por favor no se tatúen Un infinito Viejo es lo más común Que puede haber en este mundo Al fin lo dijo algo inteligente El señor Manuel Alejandro Chicas por qué no un infinito Porque les apuesto A que si salen a la calle Una persona que esté caminando Por ahí Levanta su brazo Y que van a encontrar Un infinito Exacto Es más común Que El tito Cada quien es libre de hacer Lo que quiera con su cuerpo Y es su culo Un florero Bien dicho señor Vándole Alejandro De verdad Hay un tipo de personas tatuadas Que si me enputan Solo vean ¿Cómo es bro? ¿Qué tal la amiga esa? Todo bien Todo tranquilo Chicos una fotito por favor Si, si, si una fotito Ah claro, claro, claro Si, si Pero espera o no Espera, espera 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 Ahí Ahí Sale Dale Ahí, ahí se ve el tatuaje Ahí se ve Ahí se ve Ahí, ya Ahí, ya Así Así Espera Me estás tapando Weyón Espera Espera Se tiene que ver Así Eso, eso Ya, ahí O sea 3, 2, 1 Ya Si, señores Estoy hablando de esas personas Que si o si quieren Que se vea su tatuaje En cada pinche foto Que se toman Saludos H Ya lo había dicho señores Cada quien hace con su cuerpo Lo que quiera Pero hay algunos Que no entienden El significado de Hazte un tatuaje De lo que te gusta O de lo que tenga Un significado ¿Cómo es tío? Te cuento ¿Qué te ha pasado? Me he hecho mi primer tatuaje Sí Vino bonito y pintura ¿Qué te has hecho? Puta es hermoso ¿Qué te has hecho? Viejo Tiene un significado Súper tremendo para mí A ver ¿Qué? ¿Aca? Te he contado ¿No? Que me gusta demasiado Sí, sí Me ha hecho una salchipafa Weyón Mis corazones Aquí está la salchipafa Hasta he puesto Love salchipafa Viejo Mira Mira como dicen Esas letras Viejo Puta Yo amo mi tatuaje Está buenísimo No sabes Me ha volido un chingo Weyón ¿Qué te parece? ¿Cómo es viejo? ¿Qué te ha parecido mi tatuaje? De la puta ¿No? ¡FINICIÉM! Te mando unos saludos Guillén Bien Bien ahí ¿No? Con el código de barras Dicen por ahí que no se puede comprar la felicidad Pero hacerse un tatuaje es casi lo mismo Pero 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 Los tatuajes no se paguen solos Y la verdad Cuando es tu primer tatuaje y vas Crees que va a ser No tan caro Va a ser accesible a tu bolsillo Pero es algo así Hola ¿Qué tal? ¿Cómo te ves brother? ¿Todo bien? ¿Qué se tuviera? Primero es que vienes acá ¿No? ¿Sí? ¿Qué te parece? Sí No No tengo tatuajes Y quería Quería hacerme uno ¿No? El primerito Y quería que A ver Mostrame Así más o menos Como este Ah ¿Quieres una milanesa de pollo? Sí Es que me encanta La milanesa de pollo Ay ya Dale dale Y Quería saber cuánto me cuesta Ah Será pues Dijo hay que hacerle hartos detalles La verdad Porque acá La milanesa Ubicas ¿No? La fritura Lo que queda En el pollo Exacto Y todo eso Este Yo creo que Sería unos 1500 bolivianos Aparte que es con colores ¿No? Y la ensalada Tiene unos verdes Para lechuga Ropa de tomate Y tú entiendes ¿No? Ese negocio Eh Y ¿Sin factura? Sí No 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 Lo siento hermano Te lo puedo dejar En mil cuatrocientos noventa y nueve Y no hay ningún descuentito Así Porque es mi primera vez Eso ¿No? Eh Si quieres Con aguja usada Te puedo hacer Y con tinta de segunda calidad ¿Pero cuánto me saldría así? Sería A mil cuatrocientos noventa y ocho En la terminal de hoy me han dicho Que me cobraron veinte pesos Por ese tatuaje Yo pensé que era lo mismo Bueno pues es que Es que Viejo Tú sabes No No es mi primer año tatuando Viejo Yo tengo mi experiencia Pero siquiera puede pagarme bien Oye Oye ya puede Ya Ya sale a quinientos ¿Ya? Por favor Tatuador Tatuador No gano Por Salud Salud Es Cristo Pero también Sé de gente Emputante Emputante Que cada vez que veo un tatuaje Dice Esto Oye viejo ¿Y te han oído? Oye viejo ¿Y te ha salido caro? Oye viejo ¿Cuál es su significado? ¿Por qué te has hecho tatuar? Viejo Estás poseído por el diablo Oye viejo Como que tiene un error ahí ¿No? Como que está muy grande tu tatuaje ¿No? Oye ¿Y por qué te lo haces ahí? Podía ser debajo de tu ropa ¿Y tus papás qué te han dicho? ¿Es tu primer tatuaje? ¿Cuántos tatuajes tienes hijos de la chingada? Dejen dejo de tatuar ¿Qué preguntas huevoli? Yo creo que cada quien se puede tatuar lo que quiera Por ejemplo yo tengo 5 tatuajes Todos tienen un significado Y el señor Manuel Alejandro tiene 4 4 tatuajes que también tienen su significado Me puedo tatuar si quiero una ballena Me puedo tatuar un Una salchipapa Una salchipapa Si es que se me antoja la p*** gana Y si tienes plata también Y si tienes plata te puedes tatuar hasta tu p*** huevona Hasta tu p*** Poner una carita feliz a tu otra cabeza Les voy a contar una anécdota de mi persona Mi segundo tatuaje me lo hice sin que sepan mis padres Y también el quinto Bueno el tercero también cuenta pero solo mi madre sabía Fue algo así Hola papá que tal este te cuento que me he hecho otro tatuaje Si eres chavines este fue el video de la semana Espero que les haya gustado No se olviden de darle like Compartir y si eres nuevo te lo repito Suscríbete a este canal Que estamos subiendo video cada lunes la verdad Y espero que les esté gustando todo este contenido En esta ocasión les quiero mandar saludos a tres personas Que pues 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 me 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 impresionaron la verdad Annelise Damiana Que me había visto en la calle Y pues Un saludo y un beso en el ojo para ti Hasta ahí donde estés Espero que nos estés viendo Mandar un saludo también a LizFT Que también supuestamente me ha visto en la calle por ahí Un beso en el ojo para ti También el último saludo a Gregory Terán Que nos hemos sacado una foto Me pilló en la calle así que Todo bien buena onda Yo me sentí súper bien Acá les dejo la foto No se olviden de seguir al señor Manuel de Canal En sus redes sociales Su Instagram Y su Snapchat Siempre está ahí activo subiendo Ha subido el parro de la anterior vez Que fue una guerra Una batalla Viejo parecía Terminator Viejo era una destrucción en la Blanco Galindo Increíble No se olviden que pueden también seguirme En mis redes sociales Que son Instagram, Snapchat y mi Facebook Cualquier cosa escríbanme acá Por favor entren acá A likear mis fotos A seguirme Y en Instagram Y en Snapchat También pueden entrar Y ver Todas mis fotos Rico Lines No se olviden de compartir El video con todos Sus amigos tatuados Espero que les haya gustado Yo sé que muchos Se van a identificar Con alguna situación Que hemos hablado acá Conmigo hasta la próxima semana Chovines Nos vemos el siguiente Lunes de Videoblog No se olviden de seguir a los mafiosos Los que estamos acá en Cochabamba En Santa Cruz Y en La Paz No se olviden de entrar Digamos a Instagram Ponen hashtag Mafia Digital Y van a encontrar ahí Todo nuestro contenido También en Facebook También en Youtube Así que Mafia Digital No se olviden Señores Chovines Porque los vamos a impresionar Con los siguientes proyectos Que tenemos acá En el canal Y con los chicos De Mafia Digital Así que No se olviden de entrar Hashtag Mafia Digital Y nos encuentran ahí Se me cuidan Chovines Chovines